La muerte de Octavio Ocaña a los 22 años en plena persecución policial a bordo de un auto en las calles de su país natal han conmovido la opinión pública y conmocionado al mundo del entretenimiento al innegable dolor de sus padres y su prometida se suma ahora la gota que colma el vaso foto del actor muerto y desnudo han visto la luz así lo reveló el padre del histrión intentando no romperse frente a las cámaras tal y como pudo verse hoy en el programa el gordo y la flaca después de recordar que la familia ya se había reunido con las autoridades la reportera elisabeth curiel confirmó que han salido fotografías del cuerpo del actor que la fiscalía dice ya estar investigando a cada uno de los policías pero hasta el momento nada en concreto reveló en una marcha pacífica alrededor de zócalo los padres de Octavio Ocaña volvieron a pedir justicia para su hijo rodeado de infinidad de personas que caminaban junto a ellos mi alma está desgarrada exclamaba su madre yo no hago caso a cosas malas hago caso al dolor de su madre él es uno más víctima de la gente mala que no tiene corazón dijo refiriéndose a los vídeos que a raíz de todo esto están saliendo del actor buscan librarse pero no lo van a lograr porque lo mataron aseguró por otro lado el padre pidió ya basta y seguro que ya ni muerto puede uno estar a gusto no es posible y fue cuando habló de las inhumanas fotos que ahora parecen circular del cadáver de su hijo mi hijo desnudo y muerto exclamó con un grito desgarrador ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina